En esta noche vamos a hablar, por supuesto, la verdad sobre la venida del Señor. Porque veo en todos estos anuncios, usted sabe cómo se propagó por el mundo entero, hermano. Miren, las grandes ciudades del mundo, Asia, bueno, en todos los cinco continentes, hermano, con grandes carteles, se gastaron miles de miles de dólares para anunciar que el mundo se acababa ayer. Bueno, glorificado el nombre maravilloso del Señor. Y lo triste de esto es que alguna gente lo creyó. Gloria al Señor. Sin embargo, este Señor, alabado sea el nombre de Cristo para siempre, que proclamó esto, que es el dueño de una emisora en Estados Unidos que se llama Family Radio. Este hombre, mientras anunciaba que ayer iba a ser el fin del mundo, estaba haciendo una coleta millonaria. ¿Para qué? Para pasarla bien allá. Gloria al maravilloso nombre del Señor. Porque si el mundo se iba a acabar, ¿para qué quería dinero? O sea, Dios bendito para siempre. Pero así son todos los engañadores, hermano. Así que cuando usted oiga este tipo de noticias, no se alarme. Una vez yo recuerdo que había un predicador de la radio aquí y un día dice que una niña lo llamó y le dijo que había tenido un sueño, que venía un terremoto para el área metropolitana, que venían olas grandísimas, que esto se acababa, ¿verdad? Y después, como 30 niños llamó, según el testimonio de este predicador, como 30 niños más lo llamaron, que habían tenido la misma revelación y él lo dio por hecho. Y yo aquí le dije a los hermanos, el día que era el asunto, le dije, usted tranquilo, aquí todo el mundo en la iglesia, porque el que se me quede en la casa aquí, ¿entiendes? Si no viene el terremoto, se va a caer muerto el corazón por andar creyendo estas pamplinas, hermano. Alabado el nombre, son pamplinas, hermano. No son revelaciones de Dios. Gloria a Cristo para siempre. Entonces, un montón de siervos de Dios en este país, hermano, ellos no sabían nada, solo esos niños lo supieron. Y este predicador que se dejó engañar del diablo también. Bendito el nombre, lamentablemente su ministerio se fue al suelo por eso. Alabado sea el nombre del Señor. No se trata que nosotros somos incrédulos a la profecía, nosotros sabemos todo lo que viene, si está escrito aquí, hermano. A mí nadie me tiene que venir a decir lo que va a pasar, si yo lo sé, si está aquí, si está escrito en el libro. Alabado sea el nombre del Señor. Pero yo recalco lo que siempre le he enseñado a la iglesia, no estamos esperando una desgracia. Estamos esperando el levantamiento de la iglesia al cielo. Estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Además, nosotros, temor, no tenemos que perder la vida. Porque nosotros somos de Cristo. Y sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Entonces, ¿qué tenemos que perder nosotros, hermano? El que pierda su vida por causa mía de mi evangelio, dice Jesús, la hallará. Alabanza al Cordero de Dios. Y el que procure salvarla sin mí, la perderá. De modo que nosotros estamos tranquilos sirviendo al Señor. No nos dejamos mover de ninguna profecía como si fuera el Señor, porque esto está bien claro en la palabra de Dios. Pero, hermano, déjeme decirle, hay muchos mensajes por ahí, de muchos profetas que surgen por ahí, que te vienen con una jeringonza que ellos mismos entienden. Alabado el nombre del Señor. Para tratar de confundir a la gente. Pero el que conoce la Biblia, está firme en lo que ha creído. Nosotros sabemos que Cristo viene. Nosotros lo estamos esperando. A su nombre sea la gloria. El Señor Jesucristo le advirtió claramente, en este capítulo 24 que hemos leído, en el verso 4, mirad que nadie os engañe. Han salido muchos engañadores por el mundo. ¿Cuántos no se han proclamado que ellos son el Cristo? Eso está aquí escrito en este capítulo. Y lo triste que dice es que a muchos engañarán. ¿A quiénes engañarán? A los que se dejan engañar. A los que no escudriñan la palabra de Dios. A los que están pendientes de lo que dijo aquel predicador o aquel que se autoproclama profeta. Porque hoy hay gente que, mire, hay una que sale en Facebook ahí que es la profeta, fulana de tal. La profeta, la única. Sí, porque el artículo la hace única. Es como Jesús y la puerta. Esa es la puerta y no hay otra. Esa es la profeta y no hay otra. Alabanza al Cordero de Dios. Y lo triste que hay iglesias que están controladas por esos profetas, hermano. El pastor no manda nada. Hay quien manda solo los profetas. Yo he conocido un montón de iglesias así. Y la gente vive siempre toda confundida y toda llena de miedo y de temor esperando esto o aquello, hermano. Mire, el mundo que no conoce a Cristo tiene que estar temblando. Sí, porque la Biblia dice que los hombres se secarán a causa del temor de las cosas que sobrevendrán sobre esta tierra. Pero son los que no tienen a Cristo. Nosotros no tenemos ningún temor porque nosotros estamos seguros en él, a su nombre de gloria. Así que mirá que nadie os engañe. Hoy en día, tantas personas que dicen ser cristianas, en realidad son miembros de alguna secta. Hay iglesias, hermano, que han sido fundadas no sobre el nombre de Jesucristo, sino sobre el nombre del pastor, del líder. Bendecido el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Y cuando una persona levanta un imperio personal y propio, no está en los planes de Dios. Eso Dios lo desconoce, hermano. Es decir, lo ignora. Alabado el nombre poderoso del Señor. Porque nosotros hemos sido salvados para exaltar a Jesucristo. Y para edificar sobre el nombre de Jesucristo. Cuando el Señor le preguntó a sus discípulos acerca de lo que la gente decía, ¿verdad? Acerca de él, ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Que ellos dieron sus opiniones. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado. Otros dicen que tú eres Elías o algunos de los profetas. Otros dicen esto. Y entonces le dijo él, y basta ya, y vosotros. Porque esa es la opinión que al Señor le interesa, la de nosotros. Y vosotros, mis discípulos, ¿quién decís vosotros que soy yo? Y todos se callaron la boca. Todos los que dijeron, unos dicen esto, estaban dando la opinión de Herodes. Herodes era el que creía que era Juan el Bautista que había resucitado porque le tenía miedo a Juan el Bautista. Y otro que era Jeremías o Elías o qué sé yo, ni quién. Y cuando él le preguntó, ¿y ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? Se callaron la boca. Solo Pedro habló y le dijo, tú, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor, ¿qué le dijo? Bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta petra, tú eres Petros, que es piedra pequeña. Y sobre esta petra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Algunos interpretan esto como que el Señor le dijo a Pedro que edificaría la iglesia sobre la verdad que Pedro dijo. Está bien, no hay problema con eso. Porque Pedro dijo una verdad, tú eres el Cristo. Y él edificaría la iglesia sobre esa verdad, o sea, sobre sí mismo. Alabados a Dios. Pero el Señor le dijo, yo soy la roca y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Alabados a Dios, el poderoso nombre del Señor. Y una roca está firme y nosotros tenemos que estar firmes. No como el salmista que se puso a mirar lo que no tenía que mirar. Y él tuvo que confesar, ¿verdad? Que por poco se resbalaron sus pies porque tuvo envidia a los impíos. Mira, nosotros no tenemos nada que envidiarle a nadie, hermano. Alabado el nombre del Señor. Es como ahora mismo el conflicto del Medio Oriente. Los árabes tienen el petróleo, pero Israel tiene las promesas. El petróleo no va a salvar a nadie, pero las promesas de Dios van a salvar a Israel. ¿Verdad que sí? A su nombre sea la gloria. Entonces nosotros también tenemos promesas. Promesas de Dios. A su nombre sea la gloria. Entonces, a veces, esa gente, hasta se denominan y la iglesia de Cristo. Y se dice que son de Cristo. Y la escritura es clara cuando nos dice que habrían movimientos religiosos originados por las tinieblas. Alabanza al Cordero de Dios. Que buscarán confundir a las personas acerca de las realidades de Dios. Hermano, yo veo en todo esto, todos estos anuncios que hubieron hasta, yo veo, hermano, un plan satánico para que la gente, no nosotros, porque nosotros sabemos a quién hemos creído, hermano. Pero para que la gente que todavía no ha aceptado a Cristo, los que están ahí, aliás, duden, hermano, y crean que esto es un relajo. Alabanza al Cordero de Dios. Ayer hicieron fiesta, unos temblaron y otros hicieron fiesta todos estos días. Alabados a Dios, burlándose de la venida de Cristo. Inclusive algunos dijeron, lo que ya Pedro advierte aquí, en su palabra bendita, que algunos tienen por tardanza la venida del Señor. Y yo escuché periodistas decir que desde cuándo no están anunciando que Cristo viene. Está en la palabra escrito. Pedro dijo que en estos últimos días vendrían burladores. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Pero el plan diabólico es confundir a la gente para que, ya que nosotros, aliás, somos un mazo de locos que no sabemos ni en lo que creemos. Bendito el nombre poderoso de Cristo para siempre. Pero nosotros sabemos a quién hemos creído. Y que es poderoso para guardar nuestro depósito hasta aquel día. Y nosotros no somos locos, de mentes afiebradas. Alabados a Dios, ni somos fanáticos tampoco. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Nosotros tenemos una experiencia real de salvación. Nosotros hemos sido transformados. Todos los que aquí estamos, alabados a Dios, en una u otra manera, estábamos hundidos en el lodo cenagoso del pecado. Y unos más que otros, alabados a Dios, alabados al Señor. Y otros en una condición terrible. Pero el Señor descendió y nos levantó a su nombre gloria. Cambió nuestras vidas, alabados al nombre del Señor. Por eso nosotros sabemos que Cristo es real, alabados al Señor. Porque vive en mi corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Y porque a través de los años nos ha ayudado a guardarnos de toda tentación, a confiar en Él para ser librados del lazo del enemigo, bendito sea Dios, de la peste destructora del pecado. Oh, gloria al nombre del Señor, aleluya. Hermano, quiero que estén ciertos en esto, y es que el enemigo se infiltra en las iglesias. Él no es tan tonto, hermano, el Señor los reprenda. Sabe que si pelea de frente contra la iglesia verdadera, ¿qué le va a pasar? Va a ser destrozado, despedazado. Y lo que hace, ¿sabe qué? Es vestirse como ángel de luz. Por eso surgen tantos predicadores por ahí, hermano. Con unas ideas, hermano, que usted no las encuentra por la palabra en ninguna parte. Mire, ciertas cosas que yo escucho que ni en Jericó 3.15 aparecen, hermano. Alabado el maravilloso nombre del Señor. Pero la gente las oye, y la gente las cree porque las dijo aquel predicador. Mire, aquí ningún hombre en esta tierra tiene la autoridad para cambiar la Biblia. Aquí la única autoridad es esta, mire. La palabra de Dios, que se cumple, llueve, trueno, vente. Mire que han tratado gobiernos enteros, movimientos religiosos como la gran ramera de Roma. Han tratado de destruir la palabra de Dios. No han podido, ¿por qué no han podido? Es el libro que más se vende, pero antes lo quemaban en pilas, hermano. Hacían montañas de Biblia y las quemaban, glorificado sea el Señor. Y ¿sabe lo que hacía la gente? Las metían en hogazas de pan, uneaban el pan y así distribuían la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, la Biblia dice, generación va y generación viene. Más la palabra de Dios permanece para siempre. Oh, gloria al nombre maravilloso del Señor. No hay quien pueda acabar con la palabra de Dios, porque no hay quien pueda acabar con Dios, hermano. Bendito el nombre de Dios. Y no hay tampoco quien pueda acabar con la iglesia de Cristo. Pueden surgir todos los embusteros, todos los engañadores, todos los diablos y todos los demonios que sean. Y la iglesia se mantendrá firme y fiel al Señor. Y algo más, las almas se seguirán salvando. Pese a que el diablo trate de confundir las almas, porque hay gente que están ordenados para vida eterna. Y Dios sabe que han fallado mucho en la vida. Dios sabe que hay personas que aman al Señor. Y que no están actualmente en los caminos del Señor, pero Dios sabe que le aman. Y han fallado mucho. Y han tratado de levantarse y de hacer su vida una otra vez y han fracasado. Aleluya. Pero un día se dan cuenta que la única alternativa es Cristo, hermano. Que poniendo la vida en las manos del Señor, Él dice que no quitará el bien a los que andan en integridad. Alabado el poderoso nombre del Señor. Aleluya. Oh, gloria a Cristo para siempre. Hay que poner todo en balanza, hermano. Porque es tiempo de escoger. Alabados el nombre del Señor. Se acerca el tiempo para mucha gente que tendrán que decidirse. Porque no para siempre el Espíritu del Señor va a estar contendiendo con ellos. Hay una oportunidad que Dios da. Y si se desaprovecha, luego puede ser que no haya otra. Alabado el poderoso nombre del Señor. Porque usted cree que la Biblia lo pone todo en presente. Hijo mío, dame hoy tu corazón, dice el Señor. Porque usted cree que la palabra bendita del Señor dice, si hoy oyeres su voz, no endurezca en vuestro corazón. Alabado sea el Señor de gloria. Así que el diablo, si no lo arrepienta, se viste como ángel de luz. Es decir, se presenta como cristiano. Y sutilmente tergiversa la palabra de Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Mire, la serpiente no llegó haciendo ruido con la cola. Usted sabe que hay una serpiente cascabel que hace ruido con la cola. Porque si no, Eva sale corriendo. La serpiente se coa a Ebre y le habló la palabra de Dios. Por eso es que Satanás ha cambiado su estrategia. Ahora es de que evangélico. Y ahora habla la palabra de Dios. Usted no ve que los testigos contra Jehová antes negaban abiertamente la deidad de Cristo. Ahora habla muchísimo de Cristo porque se han dado cuenta que negando a Cristo la gente le saca el cuerpo. Porque es que nosotros nacimos, desde que nacimos estamos oyendo que Dios asiste en tres personas. Aún en la iglesia romana, donde nos criamos la mayoría, alabados a Dios, se nos enseñó desde niños que Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios. Pero que existen tres personas, eso lo sabemos todos. Mírese una vez, una campaña en Venezuela, y estaba con el hermano Ortiz, en San Félix, Ciudad Guyana, y era en un parque, hermano, y se nos metieron los solos Jesús. Con un retrato, un tratado de William Brannan con una aureola en la cabeza. Y es el líder de los solos Jesús. Y empezaron a distribuir esto entre... Entonces, un hermano me dio el tratado, y yo me subía a la plataforma, y antes de entregarle al hermano Ortiz esa noche, dije, bueno hermano, vean este tratado. Ven este hombre con esta aureola aquí, este es un falso profeta. Y todos los que lo siguen son falsos también. Quiero que todos ustedes... ¿Cuántos aquí son católicos? Y casi todo el mundo levantó la mano, si es una campaña pública al aire libre. Y digo, ¿y cuántos creen en la Santísima Trinidad? Todo el mundo levantó la mano, pues estos no creen en la Santísima Trinidad. Rompa, y estaba el tratado roto en el piso, hermano. Se fueron, no aparecieron más por todo aquello. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Así que nosotros desde niños sabemos eso, hermano. Alabado el nombre poderoso del Señor. Pero Satanás vino hablándole la palabra a él y le engañó, hermano. La engañó de tal modo que la indujo al pecado. ¿Por qué? Porque se puso a prestarle oído a lo que no tenía que prestarle oído. Usted tiene que conocer la palabra. El consejo de Jesucristo es escudriñar las Escrituras. Porque en ellos parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Alabado el poderoso nombre del Señor. Yo le aseguro a usted que si usted escudriña la Biblia, nadie lo va a engañar a usted. Alabado el nombre poderoso del Señor. Usted no se debe engañar. Usted adhiérase a la sana doctrina. Y pacientemente estamos esperando al Señor. Tenemos que vivir como si él fuera a venirle esta noche. Amén. Esperándolo. Pero también preparado como si fuera a tardar 100 años. A nosotros eso no nos mueve, hermano. Porque nosotros puede venirle la buscando o nosotros irnos con él en cualquier momento. El asunto es estar preparado para ir a su presencia. Para que como dice el hermano Lucas, seamos dignos de estar en pie en aquel día delante del Cordero. Alabado el poderoso nombre del Señor. Aleluya. Así que llegó hablando de la palabra y finalmente Eva pecó. Y hoy el enemigo se infiltra en las iglesias haciéndose pasar por cristianos. Alabanza al Cordero de Dios. Mire, una vez teníamos aquí no sé qué actividad y vinieron varias iglesias. Y vino un joven que estaba yendo a una de nuestras iglesias en la isla. Y yo salgo allá no sé a qué y me para y me dice, ah, yo quería hablar con usted, pastor. Es que yo aquí no he visto la gloria de Dios. Dice, no, pues está ciego y sordo. No, porque aquí no ha habido profecías. Oh, ya sé por dónde tú vas. Y pues mira, tampoco la vas a ver en la forma que tú la quieres besar. Hermano, y después le pregunto al pastor donde está y dice, un cacho me tiene loco, es un loquillo. Y anda con un evangelista tostado, de esos que hay muchos por ahí, hermano, hablando disparate. Si una vez aquí había un evangelista predicando por ahí que retrataba y que los demonios, hermano. ¿Tú sabes qué es lo que es eso, hermano? Mire, a mí me dice que retrató los demonios. Yo sé que soy un demonio. Alabado. A mí no me importa cómo se llame ni de dónde venga. Ni me importa quién se ofenda porque yo diga la verdad. Esas son estupideces, hermano. De que retratar demonios. A eso se dedican. Alabado es el nombre del Señor. ¡Aleluya! En Los Ángeles, California, surgió una asociación de evangelistas. ¿Sabe cuál era el requisito principal para pertenecer a ese grupo exclusivo de evangelistas? Haber visto ángeles. Haber visto ángeles. ¿Y para qué rayos quiero yo ver ángeles? ¡Gloria, Dios! ¡Aleluya! Usted sabe, hermano. Es que surgen cosas, hermano. Y como el diablo, si no lo reprenda, sabe que en la iglesia hay mucha gente que no es tan firme. ¡Aleluya! ¡Alábale! Porque si no le alabas, él va a pensar que tú no estás firme y vas a venir a atacarte. Entonces, ahí es que él hace su agosto con esa gente que no es tan firme en la palabra. Que están en la iglesia, pero están envueltos en un montón de cosas. Mire, alguien me... Increíble. Uno va a los sitios. Yo fui al otro día a un país y una hermana me regaló varios... marcadores de Biblia. Y yo los puse en la Biblia ahí y le di las gracias. Y hoy abro la Biblia y donde los tenía por acá detrás y los veo. Y veo que están escritos por detrás todos. Era una carta escrita en los tres marcadores. Empezaba uno y terminaba en el tercero. Y ¿sabes lo que me dice ella? Pastor, yo estoy en la iglesia hace diez años, pero yo estoy en pecado. Estoy en pecado horrible. Yo robo, miento. Me dijo todo lo que hacía. Y me dijo, el pastor no lo sabe. ¿Y para qué me lo confiesa a mí? Mira ahora que yo lo vengo a saber después que ya salí tanto tiempo del país. Alabados a Dios, pero si lo hubiera confesado primero al Señor y después a su pastora, lo mejor ya estaría restaurada. ¿Me comprende? Porque el que confiesa su culpa y se aparta alcanzará misericordia. Por el que las encubre no prosperará. Ella piensa que si yo oro por ella, ella va a quedar convertida en santa. Esas cosas no funcionan así, hermano. El que ha pecado tiene que confesar su pecado y apartarse. Alabado el nombre maravilloso del Señor para que la misericordia de Dios le alcance. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre. En medio de la iglesia se levantan líderes con falsas doctrinas que buscan desviar a los escogidos de la verdad. Y este fenómeno no es nuevo porque el apóstol Pablo le escribió a los corintios en 2 Corintios 11.1 y le dice, ojalá me soportarais un poco de insensatez y en verdad me soportáis porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios pues os desposee a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Pero temo que así como la serpiente en su astucia engañó a Eva vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. O sea, que hay la posibilidad de que se metan falsos en la iglesia. Mire, yo he tenido gente que ha venido aquí, hermano. Y han estado aquí. Y cuando salen del culto a llamar hermanos aparte para explicarles todo lo que yo dije en la iglesia. O todo lo que el otro predicador dijo. Aplicárselo a su manera. Y confundir. Hermano, no permita que predicadores de acera alabado el nombre del Señor le confundan. Vaya la palabra de Dios y cuando alguien trate de confundirlo ven y consulte, hermano. Gloria a Dios para siempre. No se deje engañar de Satanás. Hay gente que en las iglesias no profetizan pero profetizan en su casa y en reuniones privadas. ¿Y quién dijo que eso es de Dios, hermano? Eso no es de Dios. El que tiene profecía la tiene que dar en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia hay gente que oye y juzga conforme a la palabra. Porque la profecía dice la iglesia que hay que juzgarla. Y no hay que juzgarla por el criterio humano. Hay que juzgarla por la palabra. Hay que meterla dentro de la palabra. Alabado el nombre maravilloso del Señor. En vez del diablo engaña a cualquiera que se descuide. Yo tenía una joven en la iglesia que era lo más consagrada. Y un día en un culto de oración la iglesia estaba en la esquina abajo y me dice hace 100 años eso y yo estoy atendiendo un hermano en el anexo que quería hablar conmigo en un culto de oración un miércoles. Y mi esposa va y me dice mira ya está fulana profetizando y no es de Dios. Así que yo le dije hermano después seguimos esta conversación porque tengo que ir a atender esto. Y claro cuando yo llego yo agarro la Biblia y digo bueno vamos a abrir la palabra de Dios para hacer las cosas verdad sin escándalo pero entonces ella estaba diciendo cuando yo entré ¿sabe lo que ella le estaba diciendo a la iglesia? Dice en profecía el único que me ama en este lugar es el pastor Muñoz. Entonces cuando yo me subo yo tranquilito me subo gloria al Señor y vamos a leer la palabra del Señor hermano en tal lugar se sube ella acá y me dice tú no me amas mi esposa es mentira yo soy el más que lo amo aquí. Eso fue lo que dijiste ahí no fue lo que dijiste allá abajo a la bosa entonces le puse la mano hermano para reprender hermano ya salió disparar por ese y salió corriendo para su casa Ruz se le fue detrás Ruz prendió el carro y no la alcanzó no, no la alcanzó llegó primero a la casa y el padre de ella era un borracho consuetudinario siempre borracho tiraba un camato tú sabes cuando Ruz llegó a la casa estaba ella de rodillas frente al camato del borracho profetizándole al borracho mi siervo eres tú Ruz viró para atrás y me lo dijo tranquilo mañana yo saco el día en oración ayuno y yo voy a hablar por la tarde con ella porque estas cosas hermano tiene Dios que arreglarlas porque nosotros así que todo el día estuve yo en oración preguntándole a Dios que pasó con esta joven señor porque esto es un caso serio señor y yo quiero que ah claro yo ella salió corriendo y Ruz le fue detrás pero yo di eran las nueve y media y yo di un estudio hasta las once de la noche sobre el don de la profecía porque yo no iba a dejar que la iglesia la congregación que Dios puso en mi mano se fuera confundida para sus casas alabado el nombre maravilloso del señor así que tengo que aguantar hasta las once de la noche un estudio de la palabra para que todo el mundo fuera tranquilo al otro día pues fui y la encontré ya quebrantada llorando preguntándome que le había pasado entonces me puse con la mamá de ella puse a hablar con ella y salió a la luz que había cometido una falta y no la había confesado y el espíritu de error la tomo hay que tener mucho cuidado hermano con Dios no se puede jugar porque el diablo el señor lo reprenda está como león rugiente está alrededor al acecho hermano él anda al acecho él anda buscando el más mínimo descuido en una vida para tratar de penetrar y por esa vida tratar de hacerle daño a la congregación porque somos el blanco de Satanás hermano él nos tiene en la mira telescópica de sus rifles bendito sea el maravilloso nombre del señor por eso es que hay que ocuparse en nuestra salvación con temor y temblor a su nombre sea la gloria y la honra para siempre aleluya y en segunda de corintios 11 13 el apóstol pablo también dice porque los tales son falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de cristo si su padre el diablo se disfraza como ángel de luz que se va a esperar de los discípulos dice que se disfrazan como apóstoles de cristo ay será por eso que ahora hay tanto apóstol por ahí no se confunda tampoco el apostolado es un ministerio actual de la iglesia yo creo en los cinco ministerios de cristo a la iglesia incluyendo el de apóstol alabados a dios pero yo creo que una persona que hace la labor apostólica no anda proclamándose como apóstol ni anda diciendo ni se cambia el nombre ahora apóstol fulano de tal como tampoco reverendo fulano de tal o reverendo fulano de tal TH THD Theological Doctor todos esos disparates hermano que solo satisfacen el ego de la persona que se los engancha a los títulos alabado el nombre maravilloso del señor yo siempre he dicho que soy el hermano José Muñoz o el pastor José Muñoz eso es más que suficiente y creo que me queda grande alabado el nombre poderoso del señor porque el único ser que tenemos que exaltar nosotros se llama Jesucristo a su nombre sea la gloria y la honra para los demás nos respetamos pero no exaltamos al hombre pero no es de extrañar que ellos se disfracen como apóstoles de Cristo pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz por tanto no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia cuyo fin será conforme a sus obras alabanza al señor el enemigo tergiversa iba a decir malinterpreta pero no tergiversa la palabra de Dios alabanza al señor así que hay que tener cuidado con las sectas con iglesias autodenominadas que realmente son grupos de gente liderada por falsos ministros usted se va a caer a donde quiera suje una iglesita hermano porque hay gente que están en las iglesias y no quieren ser miembro quieren ser cacique cacique yo he ido a iglesia hermano donde todos tienen cargos oficiales o sea que todos son caciques y no hay indios alabado el nombre maravilloso del señor todos son jefes una iglesia bueno yo fui a como misionero un país y cuando llego me encuentro una iglesia destrozada de que daban como unos 16 hermanos y 8 8 se convirtieron después que yo empecé a predicar allí así que habían 8 salvos nada más y tengo como un mes allí todavía y viene un hermano y me dice hermano pastor usted tiene que nombrar una junta yo digo una junta pero hermano somos 16 personas y una junta para qué bueno no para hermano mira y era un hermano bien bueno él lo hacía con buena intención así que yo no lo maltraté tampoco le dije hermano vean que tú crees que Dios me trajo aquí a este país y a esta iglesia si hermano el de eso está muy seguro pues deja que Dios me guíe está bien tú ayúdame en lo que tú puedas de hecho yo cada vez que iba a tratar un asunto lo llamaba él porque era un hombre bien serio ya le está con el señor hace tiempo un hombre una bendición ese hombre notaba que alguien faltaba a la iglesia hermano y al otro día le caía la casa no que yo me enojé por esto no hermano que no te puedes enojar te quedas si Cristo viene Cristo te ama hermano era una bendición pero trató aconsejarme que yo nombrara una junta cuando éramos 16 imagínese usted que iba yo a nombrar un grupo de diácono síndico anciano y a quien va voy a pastorear alabado el nombre maravilloso del señor y tuve todo el tiempo que estuve ministrando la iglesia creció tremendamente abrimos otras obras y todo y nunca nombré una junta en esa iglesia porque uno yo no tengo que hacer como hacen todos eso no es un requisito que hay iglesias que se fundan hoy y ya mañana tienen un cuerpo de diácono y tienen de todo el mano alabado el poderoso nombre del señor no sé cómo es eso por eso que hay gente cuando una iglesia nueva surge llegan ahí para ver si agarra uno de los lugares ¿entiendes? bendito el nombre maravilloso del señor pues nosotros nos servimos a Dios por cargos para mí más importante que mi ministerio es mi salvación mi relación con Dios es más importante que mi ministerio a su nombre sea la gloria porque de qué vale que uno le ministre a otro y después venga a ser reprobado uno sea el nombre de Dios bendito para siempre aleluya hay que tener en cuenta eso hermano gloria al nombre maravilloso del señor así que el plan de satanás es para corromper la iglesia verdadera y que no esté preparada para el día de la venida de nuestro señor jesucristo por eso lanza todos esos globos ¿entiendes? alabados el nombre del señor para que la gente alabados a Dios se burle y para que la gente vea que no pasó nada y para que la gente deje de creer a la verdad de Dios sea bendito el glorioso nombre del señor pero nosotros como hemos escudriñado la biblia y nosotros sabemos que Dios no tiene su venida por tal danza porque déjenme decirles desde que Cristo ascendió al cielo capítulo 1 verso 8 de los hechos cuando Jesús ascendió a los cielos que fue levantado de una nube y los discípulos viéndolo oírse se pusieron ángeles al lado y le dijeron ¿por qué miráis así al cielo? este es el mismo Jesús que ha sido tomado vosotros al cielo así como le habéis visto hoy así vendrá han pasado dos mil años mucho tiempo dos días dos días han pasado porque en el cielo mil años es como un día y un día es como mil años así que nosotros no desesperamos hermano y es que vivir con Cristo es una delicia aquí o en el cielo alabado el nombre maravilloso del Señor porque es una felicidad vivir en medio de un mundo que es todo tiniebla y usted sabe que usted está en la luz alabado el nombre maravilloso del Señor que usted se levante en la mañana y aunque no tenga nada usted se siente millonario gloria a Dios porque tiene a Cristo en su corazón porque es salvo alabado el nombre precioso del Señor porque el Señor rompió aleluya las cadenas que nos ataban al pecado nos libertó del poder de Satanás y de la muerte alabado sea el nombre del Señor y nosotros somos gente libre en medio de una sociedad cautiva por eso es que el Señor nos pide que llevemos este mensaje de libertad a los cautivos alabado el nombre poderoso del Señor aleluya y nosotros estamos seguros ¿cuántos están seguros que el bien hermanos? en Juan 14 2 el Señor lo dijo en la casa de mi padre hay muchas monadas si no fuera así yo lo hubiera dicho porque voy a preparar lugar para vosotros y si me voy y preparo un lugar para vosotros vendré otra vez ¿cuántos creen que el bien hermanos? a su nombre gloria y los tomaré conmigo para que donde yo estoy allí también estéis vosotros a su nombre sea la gloria así que el Señor claramente dice que volverá y algunos falsos afirman alabados el nombre del Señor que se lo dijo a los judíos nada más y a los discípulos que eso no tiene que ver con nosotros pero Pablo aclaró las cosas primero este es 4.15 por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron él decía a los que ya murieron pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo se levantarán primero entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor a su nombre sea la gloria y la honra para siempre nota que el apóstol afirma que el Señor mismo descenderá del cielo y que todos los que somos suyos ya sea muertos o vivos alabados seremos arrebatados para estar con el Señor para siempre bendito el nombre esta es la esperanza más gloriosa de alegría del creyente hermano estamos esperando ese día glorioso esa maravillosa mañana de la resurrección alabado el poderoso nombre del Señor aleluya y claro por eso es que surge en todos estos engañadores poniendo fechas son gente de mente afiebrada claro el viejito ese de 89 años que lanzó esa profecía de Family Radio pues claro para él el fin del mundo llegó pues tiene 89 años ya no le quedaba ya no alabado el nombre del Señor pero no quiere decir que llegó para todos aleluya ahora note que el punto de estas sextas es que Cristo ya vino por ejemplo primero fue la fundadora de los adventistas Elena G. de White ella ella proclamó la venida de Cristo falló alabado sea el Señor y después dijo que Cristo había venido en espíritu bendito sea el nombre del Señor luego vino Charter Russell fundador de otra sexta llamada a los testigos contra Jehová perdón de Jehová creo alabado sea el Señor de Gloria y dijo que si venían en 1814 después en 1900 algo y después ahí lo dejó Gloria al nombre del Señor entonces todos fallan hermano entonces la iglesia romana dice que Cristo ya vino que Cristo no viene porque yo dando un estudio en Parkville en la casa de una de nuestras hermanas a los vecinos pues una joven me preguntó un día si el próximo miércoles ya todos los miércoles estudios que podía llevar a su párroco que es un párroco bien conocido aquí porque él escribe en el periódico el nuevo día y yo le dije que sí que lo llevara y él fue el otro miércoles estaba ahí el párroco un español bajitito así algo así porque en Colombia si usted hace así dice que los animales son los que se miden así la gente así entonces el párroco estaba ahí yo estaba hablando de la salvación por la gracia y estaba inquieto bajo su sotana no podía llamar y me dijo en una se me interrumpió usted no puede hablar de eso porque solo la santa madre iglesia pero y cuál es la santa madre iglesia esa que usted habla no me diga que es la iglesia que usted va alabado el nombre del señor pero yo no voy a discutir con usted le voy a hacer una pregunta nada más señor párroco usted es salvo ¿sabe lo que me dijo? todo el mundo estaba pendiente porque allí están todos los de su parroquia pero eso no lo puede saber uno hasta que no se muera y yo no dije nada los de su parroquia ah en otras palabras estamos fastidiados porque si el cura no sabe si es salvo o no que nos espere a nosotros bendito sea el nombre maravilloso y yo dije ahí es donde ustedes fallan porque yo sí sé que soy salvo y empecé a probarle por la palabra ya no habló más y no volvió más tampoco glorificado el nombre maravilloso de Cristo para siempre aleluya bendice mi alma Jehová entonces ellos dicen que Cristo no viene porque Cristo ya vino cuando vino y donde vino y a que vino no dicen alabados el nombre del señor pero lo que ellos quieren es alabados a Dios que la gente crea todo lo que la santa madre iglesia como ellos la llaman la de ellos no la nuestra alabados a Dios crean crea que ella es la única intérprete de la Biblia ella es la que trató de destruir la Biblia y no pudo ella es la gran ramera del capítulo 17 de Apocalipsis ella es la que negocia con las almas de los difuntos es la que cobra por sacarlo de pena para llevarlo a descansar y nunca lo saca alabados el poderoso nombre del señor aleluya ella fue la que inventó el purgatorio para sacarle plata a la gente incauta a los crédulos gloria al nombre del señor así que que tiene la iglesia romana que darle a la gente nada por eso nada exigen tampoco por eso cualquier borracho adultero perverso puede pertenecer a la iglesia y ni el cura sabe lo que lee alabados a Dios con que vaya si quiere y le confiese los pecados que le conviene confesarle y él haciéndole así lo absorbe quien dijo que los hombres absorvemos a nadie de pecado aquí en la tierra el único que tiene poder para perdonar pecados es Dios cuando Jesucristo sanó al día le dijo a aquel cojo que lo bajaron por un hueco que hicieron el techo y se lo pusieron de frente porque la casa estaba muy llena Jesús al ver la fe de ellos le dijo al cojo tus muchos pecados te son perdonados y la gente se escandalizó y dijo pero quien puede perdonar pecados sino Dios este blasfema y él le dijo oh esto les parece grande alabados el nombre del Señor pues para que sepan que el Hijo de Dios tiene poder en la tierra para perdonar pecados le dijo al cojo levántate toma tu leche y vete a tu casa y aquel que lo bajaron entre cuatro con soga se echó la cama en la cabeza y con permiso que voy pasando alabado el nombre maravilloso de Cristo para siempre amén alabados el Señor de gloria él es el único que tiene poder para perdonar pecados los pastores los cura nadie tiene poder para perdonar pecados nosotros te predicamos la palabra pero tú decides si confiesas a Cristo tus pecados que es el único que murió por los pecados nuestros el que derramó sangre preciosa y divina que limpia de todo pecado a su nombre sea la gloria y la honra para siempre aleluya así que se nos dice aquí alabado el nombre maravilloso del Señor que no nos dejemos engañar y como ya le cité segundo de Pedro capítulo 3 vuelvo a leerlo ante todo sabete esto que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo siguiendo sus propias pasiones y diciendo donde está la promesa de su venida porque desde que los padres durmieron todo continúa como estaba desde el principio de la creación pues cuando dicen esto no se dan cuenta que los cielos que existían desde hace tiempo y también la tierra aleluya surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios por lo cual el mundo de entonces fue destruido en agua la gente del tiempo de Noé no creía el mensaje de Noé porque no llovía y de donde iba a salir tanta agua para cubrir el mundo entero ve como la gente ignora el poder de Dios hermano pero si hubieran leído bien sus Biblias si hubieran leído bien el Pentateuco si hubieran dado cuenta que al principio la tierra estaba toda cubierta de agua toda la el agua estaba sobre toda la faz del mundo no había tierra seca a la vista y que hizo Dios mandó a separar las aguas de abajo de las aguas de arriba y las aguas de arriba las recogió y las guardó allá arriba para luego dejarse la caer sobre la cabeza a todos los incrédulos porque cuando vino el diluvio la Biblia no solo dice que llovió 40 días y 40 noches sin parar también fueron abiertos los abismos y salía tierra agua de la tierra y también las cataratas de los cielos fueron abiertas y caían literalmente cataratas de agua de arriba y hoy Dios Dios dice que esto lo va a acabar ahora en fuego después que Cristo levante su iglesia esto se acaba en fuego alabado el nombre maravilloso del Señor pero oiga bien de donde va a sacar tanto fuego como eso del mismo sitio donde sacó tanta agua hermano mire en el cielo hay literalmente lo que se llama lagos de fuego antes antes le llamaban cada vez que subía una estrella nueva una nova que viene de italiano nueva después como eran demasiado grandes supernovas después como que se tragaban otras estrellas y se formaban un ligo ahí de poder y le llamaron hoyos negros ahora sabe como le llaman lagos de fuego y todo ese fuego que está allá arriba va a caer sobre la cabeza de todos los incrédulos después que Cristo se lleve a la iglesia de aquí y vengan los siete años de tribulación y los juicios de Dios entonces si van a caer los juicios de Dios a su nombre sea la gloria y la honra para siempre pero a la iglesia la iglesia se le ordena que se prepare y que se vista de blanco de un vestido blanco sin mancha sin arruga ni cosa que se le parezca alabado sea el poderoso nombre del Señor amén porque el Señor viene a llevarse una virgen pura no viene a llevarse cualquier cosa mire cuando José estaba en Egipto hermano trató la mujer de Potifar de conquistarlo esta mujer representa la iglesia falsa que trata de conquistar al creyente hermano pero luego él la rechazó ¿verdad que sí? y entonces le fue dada una gentil como esposa y esta fue una esposa ideal para él esta representa la verdadera iglesia así que la iglesia falsa hizo su intento con José pero no lo pudo conquistar entonces hay mucho falso que está tratando de conquistarte hermano alabados el nombre del Señor están tratando de conquistarnos la iglesia falsa está tratando de conquistarnos bendito el nombre maravilloso del Señor pero nosotros estamos dentro de la verdadera porque estamos en Cristo a su nombre sea la gloria y la honra para siempre aleluya y dice aquí lo que ya le cité pero amados no ignore esto que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día el Señor el Señor no se tarda en cumplir su promesa según algunos entienden al día de la tardanza sino que es paciente para con vosotros no queriendo que nadie perezca sino que todos vengan al arrepentimiento pero mire mire lo que asegura ahora pero el día del Señor vendrá como ladrón es decir nadie te va a decir mira por ahí viene porque el Señor viene como ladrón porque si te dicen a ti o sea si alguien te deja una nota esta noche a la una en la madrugada hoy vengo a desvalijar tu casa y después firma Rafle el ladrón de las manos de seda te acuerdas José Luis de esos tú acuerdas ya en tu tiempo pues que tú haces hermano pues te buscas un buen bate de 36 y lo esperas pues él trae la puerta y cuando entra batazo con él alguien me preguntó a mi pastor si se mete un ladrón a mi casa y trata de hacer daño a mi familia y yo bueno yo no sé que harás tú pero en cuanto a mí tiene que pasar por encima de mi cadáver porque le doy con lo que tenga porque mi casa es mi casa y es sagrada yo la defiendo y defiendo la honra de mi familia y si tengo suerte y lo liquido si Dios me va a bendecir acuérdense que nosotros no somos fanáticos no matarás dicen y hay gente que cuando cuando lo llame el ejército no 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 yo porque yo soy objetor por conciencia cobarde por conciencia lo que es porque yo no creo que ningún verdadero ciudadano se niegue y un verdadero cristiano se niegue a servir aleluya a su país bendice mi alma aleluya que han habido que han habido muchísimos buenos cristianos que han ido al frente de batalla y han peleado por su patria eso es bíblico hermano alabado ser poderoso hombre el señor ser objetor por conciencia de cobardes bendice mi alma al señor aleluya si 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 no disfracemos una cosa con la otra aleluya así que hay que estar listos y preparados puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera que clase de personas no debéis vosotros de ser en santa conducta y en piedad esperando y apresurando la venida del día de Dios el cual en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor pero según su promesa nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia por tanto amados puesto que aguardáis estas cosas procurar con diligencia ser hallados por el en paz y sin mancha e irreprensible ese es el secreto hermano ese es el secreto cual es el secreto de no temer esa profecía falsa estar firme amén saber a quien hemos creído y que es poderoso para guardarnos en aquel día ahora vamos a ver con detalle como en esos versos que hemos leído se nos revela la verdad de la venida de Cristo en primer lugar note que aparecerán burladores con el viejito ya se me olvidó el nombre de él y otros que han salido mire en Maracaibo está dando una campaña y había un evangelista de esos que actúan por su cuenta que son autodenominados evangelistas y él profetizó que el lago Maracaibo iba a arropar y iba a negar toda la ciudad de Maracaibo que es una de las ciudades más importantes de Venezuela hecho sea de paso donde está todo el petróleo alabanza al cordero de Dios hermano hubo gente que hasta se fue de Maracaibo pero son gente que no leen la escritura como un cabezón que no se sujeta a ningún pastor hermano un evangelista que no le diezma a nadie alabanza al cordero de Dios dando profecías por allí de destrucciones alabados a Cristo para siempre y el único que lo sabe es el superdotado es él una vez hace como 15 años o 20 surgió que en Miami una ola también iba a arrasar con la Florida la iba a desaparecer hermano hubo gente vendiendo las casas a regalar casi y yéndose de la Florida alabanza al Señor pero donde está el temor a Dios en nosotros hermano porque digan que viene una ola a arropar a Puerto Rico y que nos vamos a ahogar todos bueno pues si nos ahogamos todos hermano pues vamos para el cielo digo los salvados ay tú no tienes a Cristo preocúpate porque después de la muerte está el infierno porque solo hay dos lugares donde se va a pasar vacaciones sí porque morirse como irse de vacaciones igualito y hay que hacerle arreglos igual ¿verdad? tú vas a ir de vacaciones tú no sales digamos ay mañana voy a ir de vacaciones y apareces en Cancún en un hotel con tu maleta sí quiero una habitación ¿tienes reserva? no ah pues lo siento pero no hay no no hay que hacer arreglos tú tienes que decir cuándo sales de vacaciones tienes que comprar tus pasajes de tu ticket de avión con adelantado tienes que llamar y reservar los hoteles ¿no es cierto? pues igual tú te vas a morir tú te vas de vacaciones tiene que hacer arreglos ¿dónde las vas a pasar? solo que aquí para pasar vacaciones aquí abajo hay un montón de lugares pero para las vacaciones externas son los dos sitios el cielo y el infierno así que no es difícil porque como son solo dos lugares para escoger a ti te toca si las quieres pasar en el infierno o las quieres pasar en el cielo hay otra pequeña diferencia muy pequeña entre las vacaciones que uno toma aquí y las vacaciones que toma uno eterna y es que de las vacaciones que tú tomas vuelves otra vez para atrás y vuelves a tu trabajo pero en estas vacaciones no vuelves mal o sea que tienes que coger bien porque no se regresa de allí y una vez en el lugar donde vas a pasar tus vacaciones ya no hay regreso no hay retorno bendito el nombre maravilloso ya yo reservé mi hotel en el Heaven's Inn alabados el nombre ya tengo mi suite reservada en el Heaven's Inn en la posada del cielo bendito el nombre maravilloso del Señor aleluya y allí me va a recibir el metro día de los cristianos Jesús de Nazaret aleluya su nombre gloria dicen que Cristo no viene bueno para ellos no viene dice aleluya pero para nosotros si en Apocalipsis 21 1 Juan dice y vi un cielo nuevo y una tierra nueva no concuerda eso con lo que Pedro escribió que acabamos de leer porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe y vi la ciudad santa la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios preparada como una novia ataviada para su esposo oh gloria el nombre maravilloso del Señor el cielo y la tierra actual se la han destruido no es que esta tierra este globo lo van a coger lo van a echar al zafacón y van a hacer uno nuevo no de este mismo porque usted y yo que somos en Cristo segundo de Corintios 5 17 que somos en Cristo nueva criatura pero el Señor no nos echó la vieja al zafacón somos nos transformó y así mismo esta tierra y todo lo que hay será purificado por fuego y en ese sentido será tierra nueva y cielo nuevo donde mora la justicia alabado sea el nombre poderoso porque Cristo va a reinar mil años en esta tierra porque esta tierra era gobernada por Dios hasta que se estableció el gobierno humano y de ahí en adelante los gobiernos han sido un fracaso todos los sistemas comunismo socialismo democracia nombrenlo todos un fracaso el hombre fracasa en todo por eso Dios establecerá el reino milenial aquí y Cristo reinará mil años sobre esta tierra alabado sea el maravilloso nombre del Señor aleluya y nosotros reinaremos con él bendito sea el nombre poderoso del Señor aleluya y luego vendrá el establecimiento de la hora perfecta donde estaremos para siempre con nuestro esposo celestial el enemigo niega los ministerios primarios hay que tener cuidado con la cesta estos falsos apóstoles y falsos profetas alabados el nombre del Señor que quieren hacer creer que ellos son los únicos visionarios y los que tienen toda la revelación eso es mentira el diablo hermano que dice la palabra de Dios que Dios revelará a su santo lo que va a hacer esto no es privilegio de dos o tres hermanos es que usted es un hijo de Dios y usted tiene el gozo y el privilegio de que Dios se comunica con usted cuantas veces no estamos por meter las patas y tomar una mala decisión y el Espíritu Santo cuando nos ponemos a buscar la guianza de Dios el Espíritu viene y nos advierte y nos avisa y nos guía a toda verdad y justicia porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Romano 8.14 los tales son hijos de Dios alabados alabados el pueblo